Muy buenas de nuevo por Hearthstone, aquí estamos con la segunda ala de Montaña Roca Negra Voy a traer un mazo para derrotar en heroico al primer jefe, Agar Este tío va haciendo un punto de daño a todos los birros y al principio empieza con la mesa llena de unos 0-5 Que cada vez que muere alguno nos hacen 3 puntos de daño por cada uno de esos bichos que haya muerto en ese turno Entonces si dejamos que en turno 5 este tío se cargue a todos sus birros Nos va a meter unos 200 de daño, pero 100 y pico largos Entonces lo que hay que ir haciendo es jugar con darle vida a esos birros y que vayan muriendo poco a poco Con un mazo solamente básica, he visto una idea bastante chula y es que normalmente cuando se suben un montón de vídeos en Youtube De gente que se hace los jefes heroicos con unos mazos de la hostia Casi todos van siempre al estraza en plan, pues cuando lleguemos a turno tal, bajamos con el estraza del tío a bebida 15 y le metemos un combo Está muy bien pero no todo el mundo tiene ese cartonaco Yo de hecho uno de los vídeos que subí de la otra ala era con un mazo también que tenía bastantes cartas buenas Pero creo que es mejor idea hacerlo así, con cartas básicas Están basados en unos mazos que ha recomendado Frodo Bolson Y nada, el primer jefe con sacerdote, ya digo, lo vamos a enfocar a ir curando a los tíos Si por ejemplo fuésemos ya fuera de cartas básicas, bueno, malas son simplemente cartas básicas y de las expansiones, ¿vale? De las que van ligadas al alma, como por ejemplo el parroquiano Si tirásemos por alguna otra, si tenemos por ejemplo esta carta, la del círculo de sanación, pues nos vendría cojonudo, ¿vale? Porque podemos ir controlando mejor todo, o incluso el silencio... ¿Dónde está? Esta de aquí, la disipación en masa Silencia a todos esos esbirros, los vas curando, no dejas que el tío baje nada Y ya tiene la partida de ganar ¿Vale? Pero lo vamos a hacer simplemente con básicas Vamos a llevar esto de aquí Y ya digo, la estrategia va a consistir en ir curando a su esbirro Para ir dejándolo un poco descompensado y que vayan muriendo poco a poco Y nada, en turno 5 Vamos a tener que bajar un parroquiano o un rabioso gurubashi Y ya está, lo que nos toque en mano Ya esto va a ir haciendo daño Y vamos a ir pudiendo meterle a la cabeza bastante fuerte Así que ya está Ahora pondré el vídeo de la partida Hasta luego ¡Anduin! ¡Contra! ¡Gaars! Te voy a dejar de pieza La luz me concederá la victoria Te haré pedazos ¡Mmm! ¡Magma! Ten cuidado con esas cosas rocosas ¿Quieres? Una flecha Muerto ¡Mmm! 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 ¡M! ¡M ¿Qué pasa? Vamos, vamos allá. Vamos, todos juntos. Vamos, vamos allá. ¿Alguien ha pedido un médico? ¿Alguien ha pedido un médico? Me gusta ver cómo trabajas, ¿sabes? Vamos juntos. Vamos juntos. ¿Alguien ha pedido un médico? Vamos juntos. ¿Alguien ha pedido un médico? Adelante ¡Vamos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos! ¡Vamos juntos! 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 ¡Sí, colega! Deberías llevarte un trozo de gar y lanzarlo al charco de lava.